Hola a todos, hoy os voy a decir el secreto natural para probar sin estudiar. ¿Estáis atentos? Pues es... me parece que no, me parece que no hay ningún secreto. Lo que sí que tenemos o lo que sí que nos aporta la naturaleza son componentes que nos facilitan en nuestro proceso de estudiar. ¿Cuáles son? Pues mirad, cuando buscamos un producto que nos haga tener la cabeza más fresca, que a la hora de estudiar seamos capaces de recordar lo que estamos estudiando, no debemos olvidar de incluir la bacopa. La bacopa es una planta que nos ayuda en esa memoria a corto plazo, cuando tenemos un examen que no nos olvidemos lo que acabamos de aprender. La fosfatidilserina, la fosfatidilcolina, la L-acetilcarnitina, que es un aminoácido que nos ayudan a tener esa cabeza como más despierta. Ya sabéis que hay días que nos encontramos como la cabeza más embotada y otros días que estamos más ágiles de memoria. Pues esos son componentes que nos van a ayudar. Otra planta que va súper bien es el Gingo biloba, que también suele estar dentro de estas formulaciones y que también nos va a facilitar el estudiar. Ya sabéis, algunos de los componentes naturales que nos van a ayudar a probar nuestros exámenes, pero estudiando.